Vamos a recitar, por ejemplo, esta elegía, es una elegía dedicada a un amor de infancia, que murió muy jovencito, elegía, para Juan Manuel, en memoria. De la palabra al círculo un tejado, con muerto amante que no fue, separan lunas de musgo y el agua, ya cubren los ojos, a dos hombres, a tres mujeres y a cinco seres que engendraron, sin plena satrapía, con nula cruz cristiana, doblando sin cesar todas las campanas más amargas por muerte. Detrás de la columna se reclina el asesino redentor, un paso me busca en futuro anciano por el útero materno, y la estación que yéndose se queda, limita mi cuerpo con el tuyo, como limita el beso con el labio, más cercano que un planeta imposible o que la vida. Posibles son las metas de los hombres generosos y muchos sus amores, pero más enfrentamiento supone la soledad con el túnel del olvido, cuando va corroyendo el pecho, cuando busca su cola para mordérsela, y el instante dilata la pupila con óxido, una gran blasfemia de postrados, adoramos. La propia soledad nos reproduce cuando somos ambos únicos, y el saco perdedor llénase de sueño, bronquio a bronquio, amador de tanta muerte infanticida, voz de llave y cofre en cruz, con parálisis de un cuerpo y otro cuerpo entrelazados. Mi parte de miedo fue sacrificada en el altar de la insumisión por los que hoy nacen, mientras ojos secan tu atavío de jalón incestuoso, laberinto de Uralita, el contronazo de tu sola muerte con mi único bautizo. Sí, hombre a nube, tejas descoloridas cubren tu vacío, y el odio sigue haciéndose en camas y pajares, de par en macho, de seno en meta, con pañuelos de cariz y de lidad, en tu casto recuerdo de ignorancia pobre. Jamás la intensidad fue tan doble y solitaria, jamás esos peñascos tanta prostitución, jamás unos testículos tan billar de oraciones, jamás contrajisteis más tu pueblo y tú, mísera tiniebla por hablar de mis grilletes vuestros. Eso que el defecto llamado vida nos separa, aproxima paralelas nuestras mentes híbridas, ya sonrisa de ocasión nuestro saludo huésped, la caverna policía con reclamo errante, tan peculiarizado como dos machos y dos hembras. No tenga rencor nuestro pasado héroe, ni camino nuestro insulto a los maritas, pues tú estás ahora donde yo fui y seré esclavo, y mi palabra es recuerdo por lo mismo que a ambos otorga, desconocimiento eterno y hermandad más allá de esta nada absurda. Gracias.